La serie Vikingos Valhalla nos trae una segunda temporada, la cual como ya hice en la primera temporada trataré de la ambientación histórica, los personajes, curiosidades y los errores de la serie. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. Este vídeo está dedicado a la segunda temporada, por lo que los personajes y lugares que mencioné en la primera temporada no serán tratados en el vídeo. Si te interesa te dejo aquí arriba el vídeo de la primera temporada. Esta temporada tiene los problemas de ambientación como el anterior, a grosso modo sería la primera mitad del siglo XI, aunque como podemos ver es en el año 1028 cuando coinciden tres personajes de esta temporada, además de Emma, Canuto II con sus hijos y Godwin. En cambio, Leif, Sven y Marian habrían fallecido. Esto es debido a querer usar protagonistas que aunque hubieran fallecido no han sido coetáneos y por lo tanto en esta serie se ha querido hacer sin importar si hubieran fallecido, no existieran, da igual. Lo importante es hacer la serie. En esta temporada también veremos Noruega. Se muestra el camino a Vingolmork, donde se muestra una batalla. Halo Galant, donde casan y tiene la casa. Y Catecart. En el mercado también veremos que hay lemures, un pavo real y se muestran una población procedente de África subsahariana y de China, algo que en realidad no fue así. Inglaterra y en especial Londres también serán protagonistas de esta temporada. En la imagen podemos ver a Godwin con Gita, la cual era la hermana del cuñado de Canuto y ambos serían los padres del rey Harold II y de Edith, la esposa de Eduardo el Confesor, pero no nacen en esta temporada. Uno de los lugares de esta temporada es Jönsburg, el cual es un lugar mencionado en las sagas, pero no ha sido hallado arqueológicamente, el cual según las sagas estaría situado en la costa báltica de la actual Polonia y sería un asentamiento vikingo, donde se sigue la religión nórdica, tiene su gobierno, sus guerreros y sus tradiciones, el cual acabaría siendo destruido en el año 1043. En esta temporada llegan a Novgorov, la cual es una ciudad situada en Rusia, a la que se llaman actualmente como Beliki Novgorov o Antigua Novgorov, ya que hay una nueva Novgorov, la cual fue gobernada por Jaroslav I el Sabio del año 1010 a 1034, el cual también sale en la serie. Además, se pueden ver beneficios religiosos, cristianos ortodoxos, las costumbres y también veremos varios errores de la serie en esta ciudad. Los Pechenegos serán los protagonistas y habrá un personaje de este grupo. Los Pechenegos eran un grupo túrgico o kuz, de religión animista, que en esta época controlaba la zona que vemos en el mapa, donde está la flecha. Este grupo desapareció en el año 1122, aunque hay un grupo llamado Kakauth que piensa que ellos eran sus antepasados. Veremos las ruinas de la antigua ciudad griega de Olvia Póntica, situada actualmente en Parutine, en Ucrania. Podemos ver la imagen actual, en la que se muestra que está al frente del Mar Negro, y la imagen de la serie. La ciudad de Constantinopla se podrá ver tal y como podemos ver en esta imagen. Y si nos fijamos, podemos identificar a Hagia Sofía. Será en esta ciudad donde habrán escenas, pero eso será en la temporada tercera. Ahora veremos algunos de los personajes históricos de esta temporada. El personaje de Mariam está interpretado por la actriz Hayat Kamille. Mariam al-Ighilaya, también conocida como Mariam al-Astrolabi, fue una musulmana del siglo X y que perfeccionó los astrolabios en Alepo para navegar basándose en los cuerpos celestes. El actor de origen turco, Tolga Safer, interpreta a Curia, el cual es un príncipe pechenego ciego, aunque en realidad no lo era, y además era del siglo X. En el capítulo primero, veremos al hijo de Olaf, Magnus, el cual sería conocido posteriormente como Magnus I el Bueno, rey de Noruega y Dinamarca. Sucedería en Noruega a Canuto II y en Dinamarca a Canuto III. El emperador bizantino será Romano III Argyros, que gobernó del año 1028 a 1034 y es interpretado por Nikolai Kinski, actor francés de origen alemán, y medio hermano de la actriz Natasha Kinski. El personaje de Helena es incorrecto, ya que aunque hubo tres emperatrices llamadas Helena, la primera fue anterior, y las otras dos varios siglos posteriores. Pero aún así, el emperador romano III se casó con Zoe, la cual era hija de otro emperador bizantino y de Helena, la cual era la hija de un noble bizantino. Podemos ver un mosaico dedicado a ella en Asia Sofía. Se menciona que el pago se hará en la moneda Krivna, la cual es la moneda usada por los Rus de Kiev. Se basa en la moneda de plata y circuló del siglo XI al XV. Posteriormente han habido otras monedas con el mismo nombre, de 1918 a 1920, y desde 1996 es la moneda oficial de Ucrania. En las escenas como las de Mariam se puede ver el Islam en la serie, cuando ella se coloca en posición para rezar, así incluso el árabe. El Islam en Rusia en la actualidad es seguido por más del 11% de la población del país. En su gran mayoría son sunitas, como lo era Mariam. Sin embargo, Mariam en esta serie no cumple con los requisitos de la fe islámica, ya que no va cubierta con el velo o hijab, salvo en las escenas en las que está pasando frío. La religión nórdica también se reflejará en esta temporada, mencionando a Odín, las Valkirias, Gudia, que es la sacerdotisa, Freyja, Iduna, la diosa de la juventud, Gathom, la diosa de los cultivos, Gennar, Jinete de los vientos, Nort, el dios de los mares, así como la red del destino. Uno de los errores de esta temporada es esta escena, donde se pueden ver que en la ciudad de Nortgorov harían establecimientos donde consumir opio. Si lo fueran dicho sobre el siglo XIX o XX sería algo bastante dudoso, pero la Edad Media, como que no. En el capítulo primero se mencionará la práctica vikinga del águila de sangre para las ejecuciones. Esta práctica se menciona en varias sagas, pero no se dan muchos detalles sobre ella. Se cree que era mediante la apertura por la espalda del tórax y romper las hostillas hacia los lados, tal y como podemos ver en la imagen. La otra imagen es de una piedra en la isla de Godblank. El 16 de febrero de 2023 se estrenó el trailer de la tercera temporada. El adelanto de 22 segundos de duración muestra nuevos viajes a tierras desconocidas, batallas y el reencuentro de dos personajes. Se ha adelantado que uno de los protagonistas será el actor croata Goran Vizsic. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas. Historia de España, Historia del Magret, Religiones, Conflictos Internacionales y Cine Histórico. Por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios. Adiós.